¿Sigues preguntándote cuál es tu misión de vida y es algo que realmente te quita la paz? No te preocupes porque el día de hoy te voy a hablar de un concepto que a mí me tomó algún tiempo descubrirlo, pero sobre todo que hoy me da muchísima tranquilidad. Hola, yo soy Renata Roa, soy escritora, conferencista y creadora de una línea de bienestar que espero te ayude a vivir con mayor presencia para descubrir que absolutamente todo vive en ti para diseñar la vida que tanto quieres. Pero ahora sí, entremos en materia. Misión de vida. ¡Ay! Nada más con decirlo hasta se siente pesado. Se siente como denso y se siente como que a fuerzas tenemos que saber encontrarla, delimitarla. Y como yo lo veo, nuestra alma ya sabe a qué vinimos, pero claramente articularla nos da muchísima paz. Lo que yo he descubierto a través del rostro, sobre todo cuando empecé a estudiar todo el mundo de El Camino Dorado, que para El Mundo del Rostro es esta gran razón por la que vienes, pero no para cumplir una profesión o un rol, sino para ir encontrando estos grandes sutilezas que te han ido guiando y que lo vuelven un lugar fluido y que lo vuelven sobre todo esta posibilidad de conectar con personas que van hacia el mismo lugar, aunque no siempre es permanente. Y que ya te he hablado en otros videos de ellos, pero bueno, haciéndote un resumen ejecutivo. La metáfora del Camino Dorado para mí es muy similar al cuento de El Mago de Oz. Porque para mí es sumamente similar, porque en realidad el camino amarillo que quiere recorrer Dorita al cruzarlo o al seguirlo llegará al Mago de Oz. En ese camino se va encontrando con tres figuras que son importantísimas, que es el espantapájaro, el hombre de hojalata y el león. Cada uno de estos personajes simbolizan algo. El hombre de hojalata simboliza el corazón, el espantapájaro simboliza el cerebro, porque decían que ellos no tenían eso y era lo que querían. Y el león hablaba de la valentía. ¿Por qué te digo que para mí es uno de los cuentos que más abraza este concepto del Camino Dorado en el mundo de lectura de rostro? Porque justamente el Camino Dorado tiene que ver con conectar la mente, el corazón, tener mucha valentía para a través de eso encontrar en nosotros al alquimista que realmente puede tener la vida que tanto sueña. Y te hablaba de misión de vida. Para mí la misión de vida ya la conocemos. Y sobre todo, y me dices, no Renata, yo no la conozco y me da un montón de ansiedad. Yo te diría que misión de vida tiene que ver con unir los puntos que a lo largo de tu proceso han sido como sumamente gritones para saber en qué lugar estás aquí, saber el por qué estás aquí. ¿Qué pasa con misión de vida? Y sobre todo que cuando yo indagaba muchísimo a través de nuevo del rostro, podemos entenderla. Yo siempre decía que es importantísimo diferenciarla de misión de vida que la misión del alma. Para mí esta diferenciación es sobre todo una paz increíble porque la misión de vida tiene que ver con los talentos que ya trae súper desarrollados, puestos al servicio de más personas. Y la misión de alma son esta parte de tu ser que le cuesta un montón de trabajo, que no somos buenos en ella, pero que al transformarlo, que al integrarlo, que al desarrollarlo, vas avanzando y vas sobre todo evolucionando. ¿Y por qué te hablo de estas dos misiones en este momento? Porque una es como el camino que nos puede llevar a realmente realizarnos como humanos y de nuevo impactar en nuestra sociedad de una manera sumamente poderosa. Ejemplo, si a ti se te da ser sumamente cariñoso, cuidadoso y a lo mejor estás en un trabajo como enfermera o como enfermero o como algún tipo de cuidador, imagínate que ese súper talento lo pones al servicio de almas que en esos momentos de incertidumbre, ese trato, esa palabra, esa caricia, esa forma en como a lo mejor le sacas la sangre y demás, van a hacer una gran diferencia en ese momento. Y eso se te da, se te da de una manera como muy natural, ni siquiera tienes que esforzarte y siempre digo que los talentos son como los lentes de la tía Cuquita que están en la cabeza. ¿Dónde están? Ahí están. Y es tan obvio que ahí están, pero ni siquiera te has dado cuenta de ellos porque ahí están. Te surgen de una manera sumamente natural y casi siempre todo tu entorno también se les facilita hacer eso. Pero la misión de Alma es este lugar incomodísimo porque, híjole, nos cuesta un montón de trabajo a lo mejor marcar límites, a lo mejor y el abrirnos a crear una comunidad, ¡ay! es desafiante. A lo mejor y el aprender a relajarnos, a lo mejor el aprender al delegar, aprender a confiar, aprender a transformar el miedo. De nuevo, son estas cosas que si nosotros les sabemos dar la vuelta, nuestra alma habrá evolucionado y aprendido algo increíble y nos ayudará de hecho a poder servir de una mejor manera. Es por eso que la misión de vida es una de esas cosas que, aunque sería increíble que estuviera en una revelación, en un sueño raro pero a la vez como muy gritón, yo te diría, ya la vives, aunque no la tengas articulada. Porque ya la vives a través de hacer las cosas que además te cargan tu energía, que además te hacen sobresalir de una u otra forma y que todos tenemos sí o sí esos talentos. Pero hoy mi reto y sobre todo mi invitación es a que vayas explorando esta parte que es muy incómoda y que a veces le queremos dar la vuelta para no verla, para no trabajarla, pero que puede tener un impacto increíblemente poderoso en nuestro desarrollo y sobre todo para nuestro propio bienestar. No sé si ya con esto te están medio viniendo ideas de estas cosas que uno sabe que hoy nos cuesta un trabajo. De nuevo, hay gente que le cuesta trabajo decir que no. Hay personas que todo el tiempo están tratando de complacer a todo el mundo. Hay personas que siempre quieren ser súper perfeccionistas. Y el abrazar el error puede ser como esa misión de alma que podrías sobre todo transformarlos y llevarlos al siguiente nivel. De nuevo, hay muchas, muchas opciones, pero casi siempre, y en el rostro así es como lo veo, el elemento más débil es la misión de alma y el elemento más fuerte es la misión de vida. Y cuando uno integra todo es como realmente uno logra tener estos cinco elementos de manera constante, sacarle el jugo a los cinco elementos, usar esa energía para nuestro favor y sobre todo otra vez para construir no nada más y encontrar el alquimista personal, sino tener la vida que queremos. Espero que este video te haga reflexionar, te haga abrazar tu vida, te haga abrazar tu sombra y te lleve a ir escuchando estas señales que empiezan a ser sumamente gritonas para poder nosotros desarrollarnos de una mejor manera. Te recuerdo mi nombre, yo soy Renata Roa, soy escritora, conferencista, y recuerda que en mi página www.renatarroa.com, ahí tengo talleres on demand donde podrás profundizar en este increíble y apasionante mundo del rostro. Tengo libros, tengo una línea de bienestar, no sé en qué momento lo vas a ver, pero espero que próximamente o bien ya tengamos mi tercer libro, tu marca personal, que estoy segura que también te ayudará a vivir con mayor propósito y te invitará a seguirte conociendo y transformando. Te dejo un beso enorme y por cierto, no se te olvide suscribirte, darle like, comentar, esas cosas. Nos vemos pronto.